La gente dice que los principios son duros y el mío no fue una excepción. Soy Omar de la Cruz, profesional de las artes marciales mixtas. Tuve muchos obstáculos en mi camino, para los cuales no estaba preparado, pero eso no me impidió superarlos. Llegué a competir con costillas rotas, siguiendo adelante. Logré hacer un hombre en esta disciplina, a pesar de que nuestro país no era conocido en las artes marciales mixtas. En varias ocasiones he sido múltiple campeón. Entrené para ser una mejor versión de mí mismo y pasar mis límites. Soy quien soy no por tomar el camino más fácil, sino por arriesgarme a tomar los retos que se me presentaron en el camino. Me hacen valorar lo que tengo y me motivan a seguir por más. Solo tú puedes sacrificarte por llegar a la meta. Tú y únicamente tú puedes vencerte a ti mismo. ¿Quién dijo que no podía llegar a ser mi mejor versión? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!